Tekken ASMR Relax Your Mind En lo que respecta al picante Uff, vamos a verlo Ya esta por aqui tambien listo El platito, listo Y para aca tambien Obviamente porque El caldo me lo voy a tomar seguramente así Alzandome el bolito Y los fideitos Con el tenedorcito Asi que vamos una vez ya a emplatar Listo, ya esta aqui emplatado Nuestras topas instantaneas Para poder degustar Uff Gente, le he dado una probadita Mientras lo preparaba No esta picante Esta endemoniado, en serio Asi, bueno, vamos a ver con fe Bueno, por aqui he traido algunas galletitas Para acompañarlo Porque, para ver si le bajamos un poquito el picor Pero recontra Picantito Esto a los mexicanos les va de maravilla Uff 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 Wow Uff 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 Es hora de los fideitos Que esta es la parte mas interesante Uff 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 Estan calientes, están calientes Uff Uff A ver, vamos a acercarlo mas el plato Porque si no, no me voy a A ver Uff 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 Extremadamente infernal Exquisita Rotopolis Uff Uff Esto seria muy Uff 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 Si no me muero me vuelvo loco como dice el tío Lenguado Que riquísimo Pero hasta las lágrimas ya se me están saliendo Ya que me hace llorar esta sopa, imagínense gente ¿Pensan bien? Y si no ¿Pensan bien? Entonces, quiero escuchar ¡Suscríbete! 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 Es lo que resta del caldito Ni a putazos Me lo voy a tomar en serio ¡Suscríbete! Uff, gente, creo que ni sudé así Cuando oíste el reto de los núcleos picantes, esta sopa sí que está obvio, muy explosiva Van a decir algunos, sobre todo los mexicanos, van a decir Ah, Tekken, qué nena que eres acá en México, somos chingones con el picante Y sí, la verdad es que hay videos donde incluso hay algunos que le echan un adicional más de picante Yo no sé si me gusta el picante, pero ya esas son otras ligas, ya ligas mayores Bueno, eso ha sido todo por gente, ni ganas de hacer monzones, me dieron porque Puede ver con qué lo bajo, con leche o con miel o con agua, no sé, pero me echo azúcar en la boca Pero, hasta que ve, he sudado como nunca, como nunca, gente, como nunca Bueno, eso ha sido todo por gente, se me cuidan hasta la próxima Y un poco también apenado, porque ya solamente me queda un producto del regalo que me envió Kateri Los chicharrones de camarón, pero esos tengo que gustarlos en un momento especial, como se dice así Por ejemplo, cuando haga el próximo directo en este canal con, ojalá, el Blue Yeti X Hay de repente, o de repente una secuencia de leyendo comentarios de mis suscriptores Mientras degusto un chicharrón de camarón Y ahí sí finalizaría los regalos Bueno, eso ha sido todo por gente, gente, se me cuidan hasta la próxima Chao, 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 chao Chao, chao regulations, chicharrón, y sí Nicki址 Chao, 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 chao Chao, 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 chao yيت Poop, peop, 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 peop Peop, 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 peop...